Salazar Zamora es un hombre de pila, pero para todos los que la hemos seguido, es Toñita o La Negra de Oro. La Veracruzana fue de las más destacadas dentro de la academia, por su forma tan franca de ser y por supuesto, su potente voz. La Negra de Oro siempre tuvo en mente que lo suyo era la música, pero mientras cristalizaba sus sueños de ser cantante, tuvo que apoyarse trabajando desde los 13 años de edad. Hoy, en el programa, Toñita nos hablará más acerca de su fracturada vida familiar, el dolor del primer amor y por supuesto, de su trayectoria como una de las mujeres del regional mexicano más conocidas. Para ese en serio, Miguel Díaz. Un poco de la gran trayectoria de nuestra invitada que tenemos de lujo esta noche. Si tenemos actividad en redes sociales, opinen vía Twitter con el hashtag, es en serio. Así es, ingeniero. Aquí le hacemos mucho caso a las redes sociales, dice con el hashtag, es en serio. La final de la primera generación estuvo con parda. Que cuente, Toñita, la verdad. ¿Qué es con parda, ingeniero? Comprada. Comprada. Yo apenas estaba buscando aquí, pardo, mestizaje de América de los descendientes de esclavos africanos. Dije con parda, pues, si es negra, pero pues aguante. ¿Si estuvo comprada? No. Es que, ¿sabes qué? Hay muchas realidades que todos nos centramos después, pero creo que la ganadora fue la justa ganadora. Creo que la gira que hicimos con más de 100 conciertos por toda la República Mexicana y extranjero, pues fue una de las, si no me equivoco y sin menospreciar a las demás, fue una de las generaciones que hasta ahorita han pasado 18 años y pues el público aún mantiene el cariño por nosotros. Entonces, pasara lo que pasara, sucediera lo que sucediera, creo que nunca vamos a dejar de ser la mejor generación que ha existido, que va a existir y agradecemos a todo el público en sí, por todo el cariño que nos tiene, a pesar de 18 años y esperamos y hablo por todos que nos sigan queriendo muchos años más. Qué bueno, muy bien. Toñita, platícanos de ese sonado reencuentro que se tuvo que hacer en streaming debido a esta situación. Es que, ¿sabes qué? En esta nueva modalidad que está muy cañona, lo que le puedo decir a la gente, la enfermedad sí existe, sí hay personas que la están padeciendo, sí hay personas que la pasan muy mal si tienen algún problema pulmonar, de diabetes, etc, 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 o sobrepeso. Entonces, todo nos lleva a los streamings. Y fíjate que nosotros no vendimos algo como fuera del alcance. Nosotros hicimos, fuimos muy honestos con la gente, les dijimos, lo hacemos desde casa. Eso quiere decir, desde cada casa de cada uno, o cada quien iba a hacer lo que mejor le pareciera. La mayoría o algunos tenían a sus cuates, estudio, para mi mala suerte, mi productor andaba lejos, mis músicos andaban fuera, era un relato. Entonces, yo dije, bueno, pues desde mi casa no puedo salir, pero Toñita Cosita salió. Yo no sabía qué hacer porque tampoco tengo, yo veo que mis demás compañeros tienen flores y tienen, yo no tengo flores, soy la persona que si ustedes van a mi casa, a su casa, ustedes van a ver un montón de fotografías de familia, van a ver mi hija, mi esposo, bueno, mis gatos cruzándose por ahí. Sí, pero no soy de esa persona que soy como muy meticulosa con las cositas, o sea, bueno, si ven mi maleta, tengo mi maleta arañada por mis gatos. Entonces, imagínense, si yo no puedo salir con la pared blanca, Dios bendito redentor, ¿qué hago? Entonces, lo que hice, pues fue hacer manualidades y puse unas flores negras con azul, que me hicieron pedazos, porque era, ¿cómo? Tu escenario era desde casa. Claro, claro. Y lo manejamos como una bohemia, que también en mi canción se desfasó la música, pero cuando estás en vivo, pasan todo tipo de cosas, y a pesar de que teníamos gente atrás de él, nos fue muy bien. Pensamos que nos iba a ir regular, porque tiene tiempo que no estamos como generación a cuadro. Y sin embargo, la respuesta de la gente nos sorprendió tanto que en el momento que estaba el streaming, estábamos chateando con la gente, mira, hasta se me hace, se me eriza la piel. Sentías la energía de las personas. Y era maravilloso, porque había gente no solamente de la República Mexicana, había gente de Colombia, había gente de parte de Estados Unidos, había gente, bueno, de todos lados, y eso nos hizo sentir todavía una cosa tan bonita, que yo creo que agradecemos a toda la gente que adquirió su boleto. Algunos tuvieron que comprar doble boleto, porque no supieron abrir el primero, y no importó, compraron otro boleto para vernos. Entonces, fue un evento muy padre, fue un evento donde nos divertimos, donde fue diferente. ¿Quién lo organizó? Raúl dijo, muchachos, tengo un plan de juntarnos desde antes que pasara la pandemia. Se invitó a todos. Unos se salieron así. ¿Todos de la primera generación? De la primera generación. Unos no dijeron, gracias, qué amables, no, nada más se salieron y se fueron. Otros sí dijeron, ¿saben qué? Yo tengo un contrato, no puedo hacerlo, como en caso de Héctor, en caso de Víctor, dijo Víctor, los quiero un... pero no puedo estar esta ocasión. Se comprendió. Alejandro Daniel no estuvo, porque Alejandro estaba afuera, andaba en Marruecos, y no sabíamos si había regresado, no supimos qué onda con él, y entonces, bueno, Alejandro no estaba. ¿Y quién más? Bueno, Jair y Angélica, la revoltosa, se salieron. Sí. Entonces, no dijeron por qué, no dijeron gracias, no, no dijeron nada, simplemente... Yair abandonó el grupo. Sí, abandonaron el grupo. Entonces, se entendió y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con los que sí están jalando, con los que quieran jalar. ¿Se escuchó mal eso? No. Ah, perdón. ¿Se entiende laboralmente hablando el término jalar? Y los demás dijimos, pues va, pero es claro, o sea, teníamos músicos, pero los músicos estaban en otro lado, era un relajo. No, pues, qué show. Pero tratamos de hacer algo padre para la gente, y a la gente le gustó mucho que nos piden otro, solamente que no sabemos si lo vamos a hacer o no, pero esperemos que pase todo esto de la pandemia, porque ahorita, como artistas, sí necesitamos cantarle a la gente, porque somos los más relegados, los últimos, todo el mundo dice, ah, se necesitan doctores. Entonces, todos estamos conscientes de que se necesitan doctores. Pero los comediantes, los artistas que vivimos de esto, somos como, pues lo siento, porque no podemos estar con el público. En ese concierto que realizaron vía streaming, el costo del boleto oscilaba en los 120. Sí, sí es masiva. Muy accesible. ¿Por qué accesible? Porque nosotros estábamos conscientes de una cosa. Podíamos pedir lo que quieren, 500, 600 pesos. Pero, entendemos la situación. O sea, si tú te pones a ver toda la gente, hay gente que se tiene que levantar a trabajar, hay gente que tiene que dejar a su familia. Entonces, hay gente, pues, que a lo mejor sí tiene, porque tiene un trabajo fijo, porque no es freelancer. Entonces, entendimos esa parte y no quisimos vernos muy aborazados. Sí, precio popular, ingeniero.